En el momento de revisar información internacional, estamos con Carlos Greich, editor del área, que nos cuenta ahora la tensión que se vive Carlos en Argentina justo cuando faltan pocos días para las elecciones primarias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, y las imágenes que usted está viendo acá, y va a comenzar a ver también a pantalla completa, corresponden a hechos registrados hace instantes nada más frente al obelisco en Buenos Aires, organizaciones sociales de militantes de izquierda, principalmente, que han sido convocados durante la mañana, allí, en el epicentro de las actividades públicas a nivel social en Buenos Aires, frente a la avenida 9 de Julio, con bastantes incidentes. Claro, la molestia está ahora, durante esta mañana, luego de que muriera un militante de un grupo de izquierda, ex miembro, además de la FARC colombiana, hace los años 90, hablamos de Facundo Molar, es un hombre de 47 años, que ayer se descompensó en otras protestas que se estaban registrando en este mismo lugar, y sufrió un paro cardíaco, finalmente, de acuerdo al reporte policial oficial. Hay algunos sectores que indican que se trató de un abuso policial en medio de la represión por las manifestaciones que se estaban registrando, no solo en el obelisco, en distintos lugares de Buenos Aires había protestas el día de ayer. Y estas protestas habían sido convocadas por la situación socioeconómica difícil que está atravesando en Argentina, ¿cuál era el trasfondo de esa manifestación? Habían varias motivaciones en distintos lugares de Buenos Aires, como ya te decía, entonces, claro, lo del obelisco correspondía a necesidades sociales no satisfechas y la proximidad de las elecciones primarias del domingo. Luego de esto, hubo, por ejemplo, algunas protestas que usted está viendo en pantalla, en una estación de trenes, donde la protesta obedecía a razones principalmente laborales de los trabajadores de esa estación de trenes. Paralizaron los ferrocarriles y entonces comenzó a haber una cantidad de incidentes protagonizados por los pasajeros del tren que comenzaron a apedrear la estación. Entonces, hay una molestia generalizada en distintos sectores de la población argentina que tienen que ver también con las respuestas no cedidas a la población por parte de la clase política. También las protestas que vimos esta misma semana por la muerte de una niña de 11 años y que había significado que incluso tuvieran que suspender los actos de campaña, los precandidatos a la presidencia y otros cargos que se van a elegir el domingo. Así es. Todo esto está, entonces, marcando estas elecciones primarias del día domingo. Vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de Telefe. Está Ignacio Botaro desde el Obelisco y nos cuenta lo que ha estado ocurriendo durante esta mañana en medio de incidentes y las manifestaciones convocadas. Ignacio. Buenos días y el placer de saludarlos desde una complicada jornada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por esta movilización masiva que se está llevando a cabo en lo que es la base del Obelisco en pleno centro porteño. Vemos la gran cantidad de presencia de militantes y de agrupaciones sociales a raíz de lo que fue la repercusión, de lo ocurrido en la jornada de ayer en lo que es la Plaza de la República, en la parte sur de la avenida Corrientes, en la base del Obelisco, por la marcha que estaban llevando a cabo en la jornada de ayer algunas agrupaciones de izquierda. Entre ellos estaba Facundo Molares, un hombre de 47 años que participaba de esta marcha y después de un intento que había hecho, esta agrupación, de prender fuego unas urnas en un acto que estaban haciendo en presencia de la marcha, bueno, un cordón de la policía avanzó y al momento de la detención de este hombre habría sufrido, todavía falta lo que es el resultado de la autopsia, un paro cardiorrespiratorio que lamentablemente tras ser derivado por una ambulancia de examen, se confirmó que terminó falleciendo del hospital Ramos Mejía. La situación, como la estamos mostrando, sigue siendo de esta manera, sigue llegando gente y no hay hora de cierre, pero se espera que al menos hasta bien entrada a la tarde esta sea la situación aquí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí está entonces Ignacio Botaro con lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos. Panoramas disímiles en algunos lugares de Buenos Aires, algo de tranquilidad en los entornos de la calle Corrientes, pero hacia el otro costado, hacia el otro extremo de la avenida 9 de Julio, hay incidentes durante estos últimos minutos. Muchas gracias Ignacio. Y como tú decías, Sole, esto se enmarca en esta elección primaria, las PASO, elecciones primarias abiertas, obligatorias además, que convocan a 34 millones de argentinos a votar. Obligatorias hasta por ahí nomás, porque en rigor no hay penalidad alguna. Las multas son muy bajas, unos 500 a 1.500 pesos chilenos, esa es la multa. El tema es que ahí también pueden quedar impedidos de realizar una serie de trámites, pero sí una de las cosas que preocupa precisamente es a cuánto va a llegar la participación. Claro, porque además hay muchos electores que por ejemplo viven en otros países y que no hicieron el cambio de domicilio electoral y van a aparecer en el porcentaje de abstención, pero pueden estar viviendo en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, o pueden haber incluso fallecido y no se actualizó el padrón en este caso. Hay allí algunos detalles respecto del sistema electoral y de la inscripción de las personas que votan y que no es automática obviamente en Argentina y por lo tanto allí se podría generar ese porcentaje más alto de abstención más allá de aquellos que definitivamente no les motive elegir a algún representante de los distintos partidos o listas únicas que tienen como objetivo superar el 1,5% de los votos totales, aquellos que se presentan en listas únicas y en el caso de los partidos o de los bloques hay también allí entonces una misión de elegir a un representante para que llegue a los comicios de octubre. Claro, en definitiva ese umbral de 1,5% lo que determina es quiénes sí van a poder estar en la papeleta de octubre, que va a ser la fecha en la que se va a realizar la primera vuelta y como tú decías, Carlos, son primarias simultáneas, o sea aquí se eligen distintos cargos en una papeleta que por la cantidad de cargos es casi una sábana. Hay que tener bastante paciencia. Allí vamos a estar cubriendo durante el día domingo las elecciones en Argentina, elecciones primarias en este caso. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en Hawái. Hay devastación total y usted la ve en pantalla en una isla, específicamente en Maui, y en una ciudad histórica, la Jaina. En algún momento fue la capital de Hawái hace muchos años atrás. Hoy era una ciudad más pequeña respecto de otras, pero aún así quedó completamente destruida la Jaina. 55 víctimas fatales hasta ahora, pero el saldo todavía obviamente puede seguir creciendo, lamentablemente, debido a que todavía hay labores de rescate. Miren cómo han quedado el antes y el después algunos sectores de la Jaina. Aquí hay una visión más abierta y ustedes ven que es evidente cómo desde las zonas más altas bajó el fuego y arrasó con centenares de casas en este lugar que ha sido decretado bajo estado de emergencia por parte del presidente Joe Biden. Hay una crítica al sistema de emergencia. Hawái tiene la particularidad de que han dicho posee el sistema de alertas a nivel público sirenas, alarmas, más grande de todos Estados Unidos. Pero los habitantes de la Jaina dijeron no escuchamos nunca una sirena o algo que nos advirtiera que teníamos que evacuar. Sí, y aquí hubo, claro, varios problemas relacionados con eso porque primero no funcionaron bien las alertas. Y en este caso, la zona de la Jaina, que es además una zona muy turística dentro de Maui. Maui es la isla del archipiélago de Hawái que cuenta con la población con menor cantidad de vehículos. Y eso fue un problema al momento de anunciar las órdenes de evacuación porque es además un incendio que se propagó muy rápido porque esto se vio favorecido por vientos muy fuertes porque hay además un huracán en desarrollo que es el huracán Nora. Claro, se dio todo el contexto para que el fuego avanzara de manera muy intempestiva. Hasta este momento se hablaba de 11.000 evacuados pero pueden ser muchísimos más todavía ya conforme avanzan las horas. Miren esa imagen, nos muestra gráficamente cómo fue la evacuación de algunas personas de manera espontánea prácticamente hacia el mar ante la imposibilidad de escapar por tierra de todo el fuego que los rodeaba. Fue así de dramático y se veían muchos registros de eso. Claro, por lo rápido que avanzaba el incendio, muchas personas por esa desesperación tomaban la decisión de lanzarse al mar. Y aquí las autoridades habían hecho un llamado además hace algunos días a todos aquellos que tuvieran alguna embarcación que pudieran ayudar en esas tareas de evacuación de quienes se lanzaban al mar. Que la prestasen para evitar también una mayor tragedia ya en el mar. Pero era el único escape para muchas personas durante las horas más terribles de este incendio que todavía no está controlado del todo. Hay varios focos, hay varios focos de incendios todavía vigentes y ahí está entonces la imagen nuevamente de ese antes y después de la Jaina que ha desaparecido. Esta ciudad prácticamente por completo. Con una cifra además de fallecidos que según se anticipa podría seguir creciendo lamentablemente. Claro, porque ustedes ven ahí hay zonas boscosas, hay zonas también más altas en donde claramente los equipos todavía no han llegado. Pero son cuadras y cuadras de devastación total. Los cortafuegos apenas funcionan en algunos casos dado también la intensidad y la velocidad con que se propagaron las llamas.